Antes de empezar el vídeo, quiero decir gracias a Dioxys por mandarme esta banner increíble, me encanta, me encanta. Me han mandado dos, me han mandado la primera versión y la segunda versión, que al final me tuve que decidir por la segunda que me hizo, que me gusta un poquito más. Me gusta la primera también, que es esta que me ha puesto en mi cuenta de Google. Me ha gustado aquí, vemos a mi querida Mickey Diedermaster y a Miku de Gotobun. Me gustaba, pero dije a ver si se puede poner más, yo la pregunté y sí, se puede hacer más. Y aquí tenemos la segunda versión. Tenemos aquí a Mickey de nuevo, a Mickey no piensa que tal. A Anastasia de Idolmaster, Cinderella Girls. Tenemos aquí a nuestra Saori de Bastard Memories y a otra vez Miku de Gotobun. Me encanta, me encanta. Y está bastante bien, a mí me gustaría poner más, os lo prometo, me gustaría poner más. Pero como que quedaría muy, como se dice, muy todo junto, muy aglutinoso, se dice, no me acuerdo la palabra ahora. En fin, muchas gracias, Dioxi. Me encanta tu trabajo, tío. Gracias por ayudarme mucho. Y sin más de la ansia, le empezamos el vídeo. Muy buenas a todos chicos y chicas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que se... ¡Ay, que me muero! Espero que se vea bastante bien. Vamos a comentar, Ander, capítulo número 8 de Juno. ¿Qué han pasado los últimos capítulos? Que creo que recuerdo que no grabé el 7 o el 6, no me acuerdo cuál no grabé. Vamos a verlo en un momento. Vamos a verlo en Gio, que no me acuerdo. Vale, 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 muéstame todos, por favor. Onegai, vale. Vale, vale, no sé si me lo comenté o no. Creo que yo 12 semanas sin comentarlo, creo incluso, vale. ¿Recordáis este capítulo? No sé si lo recordáis o no. No, no, yo es que no me acuerdo y no lo compré en YouTube. ¿Por qué? Porque soy anormal. En fin. A ver, a ver, me refresco un poquito de memoria, que no me acuerdo. Vale. Como recordáis, esta foto nos vemos aquí a Kaori-san con... Creo que era con Takuya que estaba aquí. Sí, estaba con Takuya. Y después nos enterábamos con todo esto, con el rompe y todo esto, dejado sus huellas, que básicamente Kaori estaba utilizando a Takuya para que el puto esclavo de mierda jodiera a nuestra Yumi-san. ¿Qué pasó? Vale, nada, viaja en el tiempo, lo arregla, todo. De repente se mete una radio en el NEP y dice Kaori... ¡Oh, vaya, qué grande, ¿no? Flipando en plan de... ¡Oh, déjame ayudarte! Bueno, en fin. Básicamente todas estas piedras son las piedritas y grillas que... ¿Cómo se llaman? Que tenemos en aparato para viajar en el tiempo, pero que no son perfectas, sino que se rompen al salir del estereo. Bueno, aquí a Yumi nos cuenta todo el plan, para qué trabajaba, por qué trabajaba, lo que hacía su padre, o sea, su... El padre de Takuya, todas esas cosas. Nos cuenta, luego le dice que no pertenece a esta línea de tiempo, bla, 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 bueno, que básicamente... Bueno, se infiltran, todo eso sí, vale. Básicamente, a Yumi nos dice que no pertenece a esta línea de tiempo y empieza a desaparecer Takuya, ¿no? Y después se encuentra como en un espacio en limbo negro en el que se encuentra su padre. En el que dice... O sea, recuerda que los eventos no sucedan como has visto, sabes que hay distintas... O sea, que pueden ocurrir distintas cosas en las estas... Lo que has vivido. Que no va a ser siempre lo mismo. Bueno, que básicamente dice su padre, te va a mandar punto de partida y todo eso. Viajar al tiempo, vuelve. Vuelve, si no falla memoria. ¿Dónde? La playa, el día que... O sea, que cuando le van a disparar a Takuya este, el viejo. Vuelve ahí, pero no con el disparo, sino en plan... Vuelve cuando justo viajaba. ¿Recordáis que viajó? Pues ahí justo vuelve. Y, pues, nada. Despierta y todo. Se va. Empieza a recordar de nuevo el collar de Kana. No sabes por qué. Lo vuelve a recordar. Bueno, en fin. Básicamente. De ahí sabemos todo. Y sí, es verdad. Las cosas no van a suceder como sucedieron. ¿Vale? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Bueno, sí. Ahora que me acuerdo. Vale. Vale. Esta historia ocurre igual. Lo mismo le dice a la profesora esta. Le dice lo mismo. A Takuya le dice. Que el director se ve igual. Ha cambiado. Está. Parece distinto. Ya no parece como antes. Ha cambiado. Su madre dice lo mismo. Eso nos cuenta lo mismo. Voy a sufrir el mismo dolor de mi granja. Que supuestamente dice ella. Supone. Suponemos. Porque dice que no. Pero bueno. Luego dice a su madre. Que luego. Lo la presenta al director. Y dice que es como. Que tiene. ¿Cómo se dice? Este. Ay. ¿Cómo se llamaba? Uf. Alzheimer. Que tiene Alzheimer. Que ya no recuerda ni cómo es su propio hijo. Dice. No se engaña. Cuando ella sí sabe que lo que pasa. Y ella nos dice que también ha cambiado a su hijo. Aquí. Bueno. Básicamente. Como recordáis. ¿No? El capítulo. El principio. En el que Takuya. El director le dice. Tráeme las cosas a tu padre. Lo que pasa es que Takuya. En el pasado. No hizo eso. O sea. Creo que era aquí. Aquí o en el auto. No me acuerdo. No. Esto no creo que no era. Creo que era aquí. Es que las cosas empiezan a. A ser un poco distintas. Ya me acuerdo. Ya me acuerdo. Ya me acuerdo. Me acuerdo. Me acuerdo. Vale. En el pasado. Que hizo Takuya. No fue a casa del director. Y le dijo. Ve a mi casa. Y traeme las cosas de tu padre. No lo hizo. Se fue con Yuki. Y con Kana. Se fueron. A la montaña. A explorar. ¿Vale? Y es cuando pasa todo el suceso. Todas esas mierdas. ¿Vale? Se encuentran con lo de. El esclavo este. Con Ayumi. O sea. Que le quieren. Y la prensa. Todo eso. Vale. Pero esta vez. No hacen eso. Sino que él. Decide darle las cosas. Al director. Y eso cambia el futuro. O sea. Eso cambia el futuro. Eso cambia. Una línea. Si no. No repite lo mismo. Sino que esta vez. Lo cambia. Decide hacer otra cosa. A ver qué pasa. Bueno. En fin. Luego entran en la habitación. Encuentran este cuadro. En el que intentan representarlo. Intentar decir. Qué piensa. Todas las cosas. Luego el director dice. Que se parece a su padre. ¿Qué es lo mismo? Bueno. Que básicamente. Luego se van a su. Hablan a sola. Empieza a decir eso. Y ahí. Y empieza como. Con apiurar la mente. Básicamente a Takuya. Y se lo mira todo. Empieza a correr un aire. Super raro. Y le dice el director. ¿Quién sale el aparato? Dámelo. Dámelo. Y justo. Cuando entra. Menos mal. Justo. Menos mal que entra. Yuki. Con ganas. Porque es que si no. Nos jodía. Nuestro compa. Bueno. Menos mal. Se van. Y todo. Por cierto. Que esta mujer. No sé. ¿Quién coño es? Es nueva. Aparece nueva. Y parece que está investigando también. Pero no sé quién es. No lo sé. No me suena. No lo he visto ninguna vez. Que recuerdo yo. En fin. Esta me hizo gracia. Cuando ven a la ropa. De la maestra esta. Que la ha dejado todo ahí. Es que me acabo de llevar esta puta. En fin. Vale. Ahora vamos con el actual. Igual que se llama Suzaku Isukunso. Dice. Un padre que recibe instrucciones del alcalde de Shimatsu. De ingresar repentinamente a una escuela nacional. Es verdad. Ahora lo comentamos. Menos tiempo que quedan los esfuerzos. Y quieren desentrañar el misterio. De alguna manera. Mika Doñama. Pero lo que resulta en lesiones. Cuidadosamente en el departamento de salud. Decide hablar bien. Vale. Como recordáis. A Kanan. Su padre. En la otra línea anterior. Que vimos. Que hemos visto los seis primeros capítulos. Su padre de Kanan le dice. Que te vas a ir al extranjero. Entonces hay de viaje al extranjero. A vivir. O sea. A vivir a. A estar un tiempo. Vale. Para que aprendas. Porque esta ciudad te tiene consumida. Algo así. No me acuerdo que dijo. Bueno. En fin. Vemos aquí. A Takuya cargando a. A Kanan. Que parece ser que se ha caído. No lo sé. Parece que es lo mismo. Se habrá hecho daño o algo así. Y lo está cargando a Takuya. Aquí vemos a la Sensei con Takuya. Y la Sensei está como medio desnuda. No sé quién encontrará. Te imaginas que es el director. Me caga. Me cagas con el director. Porque ya va listas verga Takuya. Entonces. En fin. Aquí vemos a Kana. Parece ser que ha vuelto a recibir la misma información de su padre. De lo del extranjero y todas esas cosas. Aquí vemos a la maestra erótica. Que parece que Takuya no sé si está en clases. O donde coño está. Pero joder. Una puta silla masajeadora. Pues lo mismo como que no. Ahora vamos a volver a la Sensei que es esta por cierto. La vemos. Que tan mala. También no sabemos nada de ella. Eso lo sabemos. Lo hemos visto en el capítulo 1, 2 y en el 6 de nuevo. 6 o 7. 7 vale. Lo hemos visto de nuevo y no sabemos nada. Pero nada, nada, nada. En absoluto. Aquí vemos a Yuki. Yuki, este... Ay. No me acuerdo el nombre. Muy bueno. Me he equivocado. Me he equivocado. Tú eras Kana. Tú eras Mio. Hostia. ¿Cómo te me he equivocado? Bakafumi. ¿Por qué no recuerdas que es Mio Honda? O sea, que tiene casi el mismo pelo que Mio Honda de Idol Master. Madre. Olvida lo que he dicho. Que no es Kana. Es Mio. Tú eras Kana. Tú eres Kana. Tú eres Yu. Es que me lía porque te pareces mazo a Yuki de Shumosu Toshi. Es que eres igual. Es que te pongo aquí una comparación ahora mismo. Y es que sois iguales. Cojones. Me cago en la hostia. Y lo voy a poner. Voy a poner una foto de Yuki. Voy a poner una foto de Kana. Y es que voy a decir. Coño. Sois iguales. Me cago en la hostia. Me he equivocado. Lo siento. Lo siento. Lo siento. Encima Yuki. Aquí también. Es el nombre del chico. Del otro pavo que está enamorado. De Mio. Lo decía Mio Honda. Me cago en mi piso. Vale. Continuemos. Parece que hay una nota que están leyendo. Tampoco sabemos lo que pasó. Porque recordad que con... Con... Cato. Me cago en mi puta estampa. Me voy a cagar en mi puta estampa. Kaori estaba bien. Cojones. ¿No? ¿Por qué dudas? Bueno. En fin. Como recordáis. Cuando... Este... Takuya también se fue con Kaori. Takuya también de sumer su tos. Y cojones. Por eso también. Cuando Takuya se fue con Kaori a su habitación. De la hotel. Y todo eso. Recordad que Yu... Que... ¡Aaah! ¡Dios! ¡Qué lío! ¡Aaah! Dios. Kana recordad que se fue con... Se estuvo en la habitación del lado. Pero con un hombre. No sabemos qué cojones hicieron que pasó. No sabemos una puta mierda. ¿Vale? No sabemos. Eso es el centro de la historia de Kaori. Con Takuya y no sabemos nada de ella. No sabemos qué pasó. Ni qué hicieron. Nada. Y eso también me gustaría... Me gustaría que lo pusieran en la historia. En fin. Continuemos. Estamos viendo aquí a nuestro querido mío. Que por qué estás de nuevo delante de Takuya. Lo mismo. Nuestro querido Yuki se siente celoso. Que está enamorada. Por cierto. Yuki. Está enamorada de mío. ¿Qué pasa? A mí. A mi parecer. Mira. Es mi opinión. Pero yo creo que mío. Está enamorada de Takuya. Modo Sundere. Modo Sundere. Está enamorada. Pero está enamorada. ¿Vale? Yo pienso eso. ¿Vale? Pero no sé. O sea. El típico. Yo que sé. Relación ahí de. Te odio Mazo. Te odio Mazo. Pero en verdad. Te guía en el fondo. ¿Sabes? Me recuerda a una noche. Me recuerda a una noche que está en live ahora mismo. No sé cómo se llama. Pero me recuerda a Mazo. Que es una chica que tiene el pelo naranja. Pues igual. Pero igual. Igualito. Digo. Es igual. Está en Modo Sundere. Y luego le guía Mazo al Proto. ¿Sabes? Aquí estamos viendo a nuestro querido Yuki. Que parece que... No sé dónde está. Parece la clase. ¿Puede ser? ¿Puede ser la clase? No lo sé. Dímela tú, Yuki. Que tú no eres Yuki. Que luego me confundo. Que los hombres y todo así. Tú eres la piel azul. Y Takuya es nuestro querido macho alfa. Está. Menudo lío de mierda que me he hecho. En fin. Recordad, chicos. Mío. Ella. Kana. Ella. Luego pongo Sumesotosis. Y pongo. Yuki. Takuya. Pero el otro Takuya. ¿Vale? Así que nada más. Aquí lo dejo. ¿Vale? Hasta la próxima. ¡Suscríbete!